Esta entrevista hoy en Central de Noticias tocaremos un tema de mucha relevancia y es que en nuestro país suceden diversas emergencias, accidentes de tránsito, también hay incendios y los cuerpos de socorro siempre están listos para ayudar, para poder llevar a alguien al hospital y para poder solventar las situaciones que se viven en la emergencia, pero muy poco sabemos la situación económica de estos cuerpos de socorro, de donde ellos pueden financiar todas las actividades que realizan, Pues de eso estaremos conversando hoy en nuestra entrevista Y para ello saludamos en directo vía microondas a David Alvarado, el ex coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia, David que gusto saludarlo y gracias por su tiempo para Central de Noticias, buenos días Buenos días, qué tal a todos, estamos aquí desde Cruz Rojas Alvareno Perfecto, David, lo mencionábamos en un inicio, estamos conscientes y sabemos la capacidad de respuesta que tienen los distintos entidades de socorro de nuestro país, Cruz Roja una de las más confiables por supuesto pero poco conocemos acerca del financiamiento, digamos que tienen instituciones como la que usted representa para el equipamiento del personal, para el mantenimiento de las instalaciones, para el mantenimiento de las unidades de socorro, etc. ¿Qué podemos conocer al respecto? Bueno, Cruz Roja, tenemos una diversidad de emergencias, dentro de ellas tenemos toda la parte de emergencias en atención médica que se genera en el centro de San Salvador, desde la base central, para ello disponemos de una flotilla de ambulancias, una unidad de rescate, en la que contamos con equipo hidráulico especializado para este tipo de incidentes de fuerza mayor. Bien, cuentan con todo este equipo y también con una buena cantidad de personal, que en su mayoría son voluntarios, pero también hay personas que al desarrollar su labor en Cruz Roja también perciben un salario. Nos gustaría conocer cómo hacen para financiar todas sus actividades, reciben cooperación internacional, ayuda de alguna institución o de qué manera ustedes pueden tener acceso a este financiamiento. Bueno, como Cruz Roja salvadoreña, básicamente vivimos de las contribuciones de nuestros socios contribuyentes, sociedades hermanas de Cruz Roja a nivel internacional que nos colaboran, igual con algún apoyo interno aquí de parte del Estado, pero es de aclarar que si el personal, la gran mayoría es voluntario, contamos con un staff a nivel institucional de personas que son asalariadas y no necesariamente solo los que estamos en emergencias, sino que hay todo un aparataje administrativo detrás de todo lo que se ve en la calle que es necesario para que la institución funcione. Tenemos, por ejemplo, un taller que le da mantenimiento a las unidades, tenemos un área administrativa que se encarga de la gestión y administración de los fondos que percibe la institución, además de los motoristas de ambulancia, los rescatistas de planta que tenemos. Y si a esto le sumamos los voluntarios que, aunque no perciben un salario, se le tienen que brindar de las herramientas necesarias para un buen desempeño de su labor, estamos hablando de que esta cooperación interna, a nivel nacional o internacional, incluso del Estado, se queda corta en algunas cosas. Por lo cual la institución hace priorizaciones, además de que trabajamos en proyectos de resiliencia comunitaria y en algunas campañas de prevención de algunos tipos de enfermedades a nivel nacional. Excelente. Quiero hacer la aclaración necesaria en tu nombre, Jorge Meléndez, rescatista de Cruz Roja. Al inicio te cambiamos el nombre, pero gracias por estar con nosotros. Otra de las características, Jorge, que también destaca dentro de Cruz Roja salvadoreña, es el alcance que tienen a nivel nacional. Es decir, están presentes, digamos, en la mayoría de incidentes vehiculares sobre carreteras, algunas de las cabeceras departamentales. Y Cruz Roja también llega hasta esos lugares, Jorge. Sí, bueno, comentarles un poco. A nivel de voluntariado, a nivel institucional, contamos con un poco más de 50 seccionales a nivel nacional, que dan atención en emergencias, además de algunas charlas de prevención de desastres, el área de salud, algunos proyectos comunitarios también que se trabajan en diferentes comunidades, ya seleccionadas, en este caso, por los cooperantes, para hacer estas funciones. También la parte de rescate, sí, en esa es como donde más necesitamos nosotros el apoyo. Debido a que la carga vehicular que tenemos en San Salvador, la parte de rescate, como institución, se le da mucho énfasis aquí en San Salvador. Pero hemos tenido el caso de algunos accidentes que ocurren en el área, en las áreas afueras del centro de San Salvador. Tenemos accidentes sobre la carretera litoral, carretera Santa Ana, en la zona de oriente, donde la fuerza de Cruz Roja Salvadoreña, a nivel de rescate vehicular, a declarar la atención de emergencia, sí se brinda. Sin embargo, el rescate vehicular solo contamos con un equipo a nivel nacional funcionando por el momento. Entonces, esta emergencia como vehicular se queda corta esta atención. Y solamente atendemos la parte de atención de la víctima. Y es ahí donde nos tomamos como soporte de otras instituciones como bomberos, o en este caso, que apoyan mucho en accidentes fuera de la capital. Ahí está importante una necesidad que está expresando Jorge, que tiene en este momento Cruz Roja Salvadoreña. Pero me imagino que no es la única necesidad. También deben haber al interior de sus instalaciones, porque quienes están con ustedes durante toda la noche, también tienen que descansar ahí. Me imagino que requieren alimentación. ¿Qué otras necesidades usted podría enlistar, Jorge, que tiene Cruz Roja Salvadoreña en este momento? Bueno, como voluntarios que vienen en la noche, para parte de su comodidad, se procura adecuar espacios óptimos para que esta gente descanse. Sabemos que muchos de los voluntarios que vienen con nosotros durante la noche prestan servicio, en la mañana tienen que llegar a sus trabajos. Entonces, quizás en esa parte, dotar de las condiciones necesarias en las áreas de descanso, no solo a nivel central, sino que a nivel nacional, también se vuelve una prioridad para la comodidad de nuestros voluntarios y el personal que nos apoya durante las jornadas nocturnas. Excelente, Jorge. Otro de los datos destacados también de Cruz Roja Salvadoreña y de las otras entidades de socorro es la interrelación o la conexión y comunicación que tienen en el Sistema Nacional de Protección Civil. Quizás lo notamos más cuando es el tema del Plan Belén o del Plan Divino Salvador del Mundo, cuando existen simulacros, digamos, a nivel nacional. Coméntenos un poco también cuál es la relación que existe con instituciones de gobierno y que, insisto, esto es para estar preparados ante cualquier emergencia. Bueno, como Cruz Roja Salvadoreña, formamos parte de Protección Civil a nivel nacional, además de otras instituciones de socorro, bomberos, Policía Nacional Civil. En este caso, las coordinaciones se hacen necesarias y se dirigen desde Protección Civil. Nosotros nos sumamos a las labores que ellos hacen. Igual en el mantenimiento de esta estructura para el funcionamiento se dedica, no solo durante los planes Belén o durante las fiestas de fin de año o vacaciones agostinas, sino que durante todo el año la ejecución del plan y de aquellas actividades que nos sirven de soporte para mejorar la comunicación interinstitucional durante las emergencias. Entonces, durante las fiestas es donde más nos ven que trabajamos en conjunto. Sin embargo, durante el periodo que no tenemos emergencias nacionales, este aparataje trabaja para mejorar la comunicación y las coordinaciones en época de emergencia o durante eventos fuertes, llámese huracanes, terremotos o algún acontecimiento adicional durante el año. Bien, y retomando también el tema del financiamiento o de la manera en que ustedes obtienen recursos, es importante hacer una aclaración, Jorge. En las calles podemos ver a personas que usan ropa como que fueran rescatistas de Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde, en fin, de los diferentes cuerpos de socorro que se instalan en los semáforos y que empiezan a solicitar colaboración. ¿Usted podría hacernos esta aclaración? ¿Cruz Roja Salvadoreña hace este tipo de petición o podríamos decir que son personas que se están aprovechando de la situación? Como institución, aclaro, Cruz Roja Salvadoreña no hace recolección de fondos de ese mecanismo. Sin embargo, existen como institución, lo aclaro porque otras instituciones posiblemente sí lo hagan de esta forma. Nosotros como institución nos regimos bajo un plan de recaudación de fondos dentro del cual no tenemos previsto la solicitud de fondos, casa por casa. Nuestro personal no está autorizado para hacer paradas en semáforos y pedir fondos a excepción de campañas extraordinarias que se manifiestan en los medios de comunicación. Por ejemplo, que como Cruz Roja el día del voluntario hace dos años hicimos la fiesta de la banderita, recogimos fondos en semáforos, pero todo dentro de un plan más grande, no como acciones puntuales casa por casa o en un semáforo o una persona aislada. En este caso le hacemos el llamado de atención a la población que tengan cuidados. Mucha gente utilizando los emblemas de la institución se lucra personalmente por lo que hacemos la recomendación a la gente que si ellos se encuentran en una situación de que alguien le solicita fondos casa por casa que ellos tienen toda la autoridad de solicitar la credencial que lo autoriza como miembro de la institución y en el caso no presentarla esta persona no pertenece a la institución y por lo tanto no debe usar emblemas de Cruz Roja Salvadoreña. Excelente, Jorge. Me gustaría que también habláramos acerca de las distintas capacitaciones que ustedes tienen, es decir, lo bien y lo buen preparado que está cada uno de los voluntarios de Cruz Roja Salvadoreña. Probablemente unos quizás más especializados en el rescate vertical, otros más especializados en el tema de los accidentes de tránsito, otros quizás enfocados en el tema de guardavidas, pero cada uno de ustedes están en todas las condiciones para responder en el momento preciso. Bueno, como institución contamos con cuatro cuerpos filiales que son nuestro fuerte, tenemos el Comité de Damas, Cruz Roja de la Juventud, los voluntarios socorristas y los voluntarios guardavidas. Como ustedes lo mencionaron, cada uno especializado en un área diferente. El Comité de Damas son los que se encargan más de las proyecciones sociales, trabajo en auxilio, recaudación de fondos, entre otras actividades sociales. Cruz Roja de la Juventud trabaja más que todo con los jóvenes en campañas de prevención de enfermedades, el trabajo de horas sociales en centros escolares y en otro tipo de campañas de prevención de enfermedades, no solo con jóvenes, sino que en comunidades ya especificadas. Socorrismo son los que vemos de punta de lanza en ambulancias y en la parte de rescate vehicular y vertical. Socorrismo se capacita más que todo en el área de atención prehospitalaria. Como institución contamos con tres tipos de ambulancias, las tipo C que solo son para traslado de pacientes, las tipo B que son para atención de soporte vital intermedio, o sea, lesiones, traumas, no tan avanzados y tenemos las unidades medicalizadas o tipo A que es donde ya es necesario incluso que pueda acompañar un personal como un doctor o un enfermero. Cada una de estas unidades necesita un personal capacitado para cada una de estas áreas. Además, tenemos la que es la parte de rescate vehicular como la unidad que ven aquí a mis espaldas que nos sirve también en estos momentos para rescate vertical y vehicular. La gente que trabaja en el área de rescate igual pasa por un curso riguroso para estar capacitado a responder a estas emergencias que necesitan un poco más de atención especializada y trabajar más bajo presión. No es igual trabajar con una persona que solo ha sido atropellada que trabajar con alguien que se encuentra prensado por los hierros de un vehículo que ha colapsado en un accidente. Y por último, tenemos a los guardavidas voluntarios. Ellos se encargan de todo lo que ustedes puedan ver en agua. Por ejemplo, durante las Semanas Santas, ellos son los que ustedes verán en playas, ellos son los que también acompañan excursiones como guardavidas certificados de la institución y son los que se encargan durante las inundaciones de hacer trabajo de rescate en inundaciones. Bien, Jorge, de verdad agradecemos su tiempo para Central de Noticias y antes de finalizar esta entrevista queremos darle un breve espacio para que usted pueda hacer el llamado y solicitud para que Cruz Roja salvadoreña pueda contar con más recursos y con financiamiento para poder realizar su labor de la mejor manera. Bueno, recordarle a la gente Cruz Roja salvadoreña es más que ambulancia aunque el trabajo central lo vean en ambulancias en realidad tenemos un gran aparataje logístico en programas de salud en programas de resiliencia comunitaria no solo las emergencias entonces el llamado es si usted tiene la voluntad de ayudarnos lo puede hacer con su tiempo como un voluntario en una de las diferentes filiales que ya comenté si usted tiene las posibilidades económicas también se puede convertir en un socio contribuyente de la institución acercándose al área de recaudación de fondos de la institución que nos ayudaría mucho en estos tiempos para funcionar de mejor manera y si usted igual es un profesional en alguna área nos puede colaborar como un voluntario social estos son aquellos que se encargan de hacer un trabajo específico de acuerdo a su profesión por ejemplo tenemos médicos que nos pueden apoyar en la clínica de emergencia laboratoristas clínicos que nos pueden apoyar en el centro de sangre tenemos por ejemplo alguien en informática aunque parezca raro que nos podría apoyar con la sistematización de procesos dentro de la institución entonces si usted desea ayudar Cruz Roja le ofrece diferentes áreas donde quiera apoyarnos excelente y esperemos que instituciones o personas naturales también lo hagan muchísimas gracias Jorge Meléndez Recatista de Cruz Roja salvadoreña por este tiempo para central de noticias y que nuestros amigos y amigas televidentes tengan más conocimientos acerca de la labor que ustedes realizan muchas gracias gracias Jorge buen día por haber conversado con nosotros de verdad muy agradecidos ahí estaba el espacio de nuestra entrevista Ricardo ya conocíamos la manera en como Cruz Roja salvadoreña busca recursos para poder cumplir con esa labor que es tan importante para el país y no necesariamente ayudar con dinero ahí podíamos entender un poco otras formas en las que podemos colaborar y recuerde por favor cuando vaya en la carretera y escuche una sirena abra paso no sabe qué persona se debate entre la vida y la muerte 9 de la mañana con 44 minutos momento de nuestra pausa